Amigos, soy Jesús Moreno Niño y estamos en una producción más de Banco de Datos del Venado Colablanca, Venados Real Estate Ranchos en Renta para Cacería, Servicios Veterinarios KC y Tierra de Venados, marcas registradas. Mis amigos, agradecido con todos aquellos que me han pedido que haga un comentario relativo a cómo veo la próxima temporada 2024-2025. Yo quiero, más que hablar, yo quiero invitarlos a todos ustedes a opinar sobre cómo será la próxima temporada de caza. Solo les pido que recuerden que para opinar tenemos que analizar las condiciones climáticas previas a la temporada de caza. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó climáticamente antes? Recuerden que el venado y la fauna en general se va a comportar de acuerdo a las condiciones del agostadero, es decir, a la presencia de comida y agua básicamente, además de la cobertura vegetal. Bien, de acuerdo al monitor de sequía de la Comisión Nacional del Agua, después de las lluvias de la tormenta de Alberto en junio del 24, se considera que el territorio de Nuevo León y gran parte de la región noreste del país es una zona libre de sequía. Así lo llama oficialmente el gobierno. Aquí está el reporte de las precipitaciones. Impresionante las lluvias que tuvimos en junio y julio, muy por encima de la media anual. ¿Ok? Sin duda, mis amigos, esto es una buena noticia, pues implica que no nos va a faltar el agua por mucho tiempo, pero ojo, nos va a complicar mucho la cacería. La lluvia, como ustedes lo pueden constatar en cualquier rancho, mejoró muchísimo la línea de ramoneo, mejoró también, aumentó más bien la capacidad de carga de los potreros. Eso es bueno, pueden decir, sí, no digo que no sea bueno, pero también eso nos va a complicar. Recuerden que el venado solamente se mueve por tres razones. Comer, beber, que es una. Cubrirse. Cubrirse es la termicidad, la búsqueda de termicidad. Si hace sol, ¿dónde no me asoleo? Si hace frío, ¿dónde no me da tanto frío? Y la otra opción de cubrirse es la seguridad. Si me da miedo algo, corro, me meto al monte y no me ven. Esos son dos puntos. Comer, beber, cubrirse. Y la tercera opción es reproducirse. ¿Ok? Son las únicas tres causas de movimiento del venado. Pero bueno, analicemos las condiciones climáticas previas. Debido a las lluvias, hay muchísima comida y agua en el monte. Entonces, el venado no se va a mover mucho para comer y beber. Como el monte está muy recuperado, el venado también tiene mucho en donde refugiarse. Tampoco se va a mover mucho por eso. Entonces, el venado solo se va a mover para reproducirse. Pero lo va a hacer con todas las ventajas. Está bien comido, bien bebido, bien seguro. Muy posiblemente que la corrida del venado no se haga como tradicionalmente se hace en las brechas. Quiero decirte entonces que el cazador inteligente va a buscar otro tipo de soluciones para cada uno de sus aspectos. En la comida, si el venado tiene mucho forraje, pues no creo que le interese mucho el maíz ni el pellet. Entonces, dale antojitos. Dale cáscara de naranja. Dale pulpa de manzana. Esa manzana de desperdicio, esa manzana de segunda o tercera que se consigue muy barata en los mesones. La mueles. La galleta de desperdicio que funciona de maravilla. Los minerales, los saleros. Esos alimentos tal vez no sean muy nutritivos, me podrá decir cualquiera. Pero son atrayentes porque traen algún sabor que es muy diferente a lo que el venado encuentra en el monte todos los días. Les digo que estas herramientas que tradicionalmente utilizamos, tal vez este año no sean las más adecuadas. ¿Por qué? Porque veo difícil que teniendo tanta comida, agua y cubierta y a las venadas adentro del monte, el venado salga así de sencillo a un comedero a cortejar. Creo entonces, mis amigos, que estas son las herramientas adecuadas. ¿Cómo? Se pueden preguntar muchos de ustedes, en especial los jóvenes. Los viejos no nos... se nos hace raro esto. ¿Por qué? Porque yo voy con un machete limpio tantito aquí atrás del nopal, tumbo un poquito arriba, me siento en un banquito y estoy en medio de una nopalera. Vean que más adelante hay un clarito. Entonces, de ahí puedo tirar y cerquita además, ¿eh? Pero si pongo aquí una torre y un comedero y demás, pues se echo a perder el punto. Lo mismo ocurre con esta placeta que para mí es un área ideal para el cortejo. Aquí es donde un venado corta y corretea una venada. Si alguien se pone aquí atrás, en ese mogotito, también sentado discretamente en un banquito, puede hacer una buena cacería y cerca inclusive. Y la última opción, fabulosa, sentarte en un árbol, clavas unos escaloncitos, te subes con cuidado y te sientas en una horqueta. ¿Es incómodo? Es cierto. Hay hormiguitas, hay arañitas, hay cosas que pican, espinas y demás, pero es muy efectivo. Mis amigos, creo, a reserva de la mejor opinión de todos ustedes, que sé que son muchos cazadores expertos, creo que ese es el panorama de la temporada 2024-2025, que no pinta fácil. Deberá de haber buenos venados, estoy seguro, por las condiciones del clima, pero la temporada no se ve sencilla en la primera etapa. Va a depender mucho del frío. Si hiela temprano, si no hiela o si hiela tardío, las condiciones climáticas puedan moverse. Y al helar, acabarse la comida, entonces sí, llega con el maíz y todos van a ir a comer maíz. Mis amigos, soy Jesús Moreno Niño. Espero las opiniones y los buenos comentarios de ustedes. Saludos y gracias. Suerte para todos, como siempre.